Hola, hola mis amigos, sean todos bienvenidos aquí a este canal de Rivas Family Vlog. Bueno, pues no andaba desaparecida, solo estaba un poco ausente ya que pues por ocasiones de salud. Y pues bueno, miren, el día de hoy les dejo este pequeño video donde hubo un incendio cerca de mi casa. Gracias a Dios todos están muy bien. No hubo ningún daño en familias ni nada por el estilo. Bendito Dios. No, y este barrio como todos lo conocemos, rapidito flota. Está de mal cuidado ahora. En el mismo hay cuidado. Sí, porque ya soy la mía, me desaluda. Sí. Y cuando viene a mí o calladito, responde. Pero sigue saliendo, ¿verdad? Sí. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Sí, verdad. No, lo que pasa es que es que le digo como aquí todo se conoce. Yo creo que por eso también la gente sale. yo recién iba sacando al perro y me llega el olor como raro porque por aquí no huele nunca a eso y en eso digo ay, huele a quemado y un señor, un dominicano me dijo que saliera yo estaba en cuatro o seis en cuatro o seis en cuatro o cinco días pero quien sabe yo pienso que ya va a pasar ay, no ajá, si no haya si hubiera espantado que haces a cabo la valla para allá ay, pero ¿los niños? ¿ah? ¿ya se mueven? oh, si está saliendo más humo, ¿verdad? rochi ¿él está afuera? Juan está afuera por allá y él vive en el segundo piso ya su mamá lo sacó sí, ya lo sacaron ahí no hay ningún niño ya mami yo creo que ya la apagaron bueno mis amores pues como pudieron observar gracias a Dios que no hubo ningún herido pues el incendio fue en un basement lo que ocasionó eso fue un ventilador al parecer estaba ese ventilador como que daba un corto tiraba unas chispas la cual la persona se fue no sé si fue un ventilador o un aire pero para lo que comentaban es que era un ventilador y a la hora de que lo conectó la persona eso estaba tirando como chispas y la persona salió a la farmacia pues la farmacia está aquí mismo aquí mismo en este bloque aquí mismo exactamente donde yo estoy grabando está a mano izquierda en la esquina y pues empezó a agarrar fuego rápido, rápido agarró fuego y pues alguien miró y llamó al 911 cuando la señora llegó ya había todo lleno de bomberos gente pero gracias a Dios que no hubo ningún herido vivían varias personitas ahí pero nadie estaba dentro de la vivienda y pues la señora creo que dijo que lo único que se salvó fue medio cuarto de pues no el de ella sino el de la otra persona pero pues bueno lo importante es la salud la vida y yo creo que eso no se cambia con nada por lo menos están bien todos están a salvo y pudieron apagar el fuego todos los del bloque tuvimos que salir de las casas ya que el gas está conectado con todo lo de ahí y pues justo yo saqué a mi perrito cuando un señor andaba tocando las puertas de que tenían que salir y más las personas que tenían pues niños y pues bueno gracias a Dios todo está bien rápido apagaron el fuego y pues no no pasó a más bendito sea Dios les agradezco el que estén aquí tomándose todo su valioso tiempo en estar mirando mis videos no andaba desaparecida simplemente cuestiones de salud y pues siempre uno cuando es ama de hogar siempre tiene cosas por hacer pero estamos bien por el momento y pues ya cuando deje de subir del todo pues puede que sí verdad por algo pero mientras estemos alentaditos creo que estamos muy bien y muchas bendiciones para todos que Dios bendiga sus familiares su hogar y sus vidas y nos vemos en el próximo video no olviden compartir o darle un like a nuestro video espero y sea de su agrado y pues si no igual no es necesario que le den una manita arriba también pueden ponerle una manita abajo que eso significa que no les agradó cualquier pregunta duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios y yo les estaré respondiendo cada una de sus dudas nos vemos hasta la próxima y este fue en el canal de Rivas Family Vlog y el jugo tiene la habitación de la cocina más peligroso chiqui vamos para allá mami porque el humo le puede hacer con la primera de la calle y el jugo de la calle el jugo dono la otra y el jugo ¿con la tarde? y el jugo de la calle de la calle yo no voy porque pero si allá no hay mujer 13 de la calle no y el jugo la leche en la calle está terminada porque no está la leche la leche la leche su la leche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!